...y está, no sé con qué la mente, pero igual la incrusta dentro de los tres tubos de Miguel Pinto... ...serbia cruzando la frontera, acá se viene, buena pinta la jugada para los serbios, pelotazo largo, pasa de largo esa pelotita, no podía cruzar, llegar al cruce ahí, el Colo Chiturra sobre la zurda, Colarón, dentro del área, al centro... ...no, no perdonó, perdonó, perdonó Filip Djuricic, solo, zona sagrada, área chícara de zurda, Pifi a ti... ...16 minutos del primer tiempo, 0 a 0, cuidado que se equivocó Chile en la salida, cuidado que se equivoca Chile en la salida, cuidado, viene dentro del área, Serbia, disparo menos mal... ...milagro, milagro, milagro, señoras y señores, Zepović le pegó horrible, le pegó el firmamento, Chalampa... ...no están perdonando los serbios, otra vez perdonó, ahora... ...hay buena posibilidad de ver a Ángelo Enrique jugando nueve y teniendo a Vargas de puntero, van de nuevo López... ...centro, Miguel Pinto se le escapa la pelota, acá en Argentina... ...viene Serbia, acá viene Serbia, cuidado, dentro del área, viene al centro, pasó segundo palo... ...no, señoras y señores, hay gol, gol de Serbia... ...ay, ay, ay, que lamentable, hay gol de Serbia, señoras y señores... ...multiplican los abrazos en el segundo palo, veintiuno y medio, veintiuno y medio de este... ...de este primer tiempo, el balde de Agua Fría... ...Marcovich... ...la celebració Marcovich en el segundo palo, tras el centro medido, sí, desde el sector de la derecha... ...Marcovich aparece en el segundo palo, se veía mejor Serbia... ...que lamentable, el centro al segundo palo, y ahí está, no sé con qué la mete... ...pero igual le incrusta dentro de los tres tubos de Miguel Pinto... ...le...